En Glencore estamos comprometidos con la gestión ambiental y con minimizar el daño al medio ambiente a través de la gestión responsable de los recursos en nuestras operaciones globales. Evaluamos y abordamos los riesgos y las oportunidades medioambientales en nuestras operaciones industriales y fomentamos la eficacia de los recursos, el desempeño ambiental y la prevención de incidentes. Reconocemos los posibles impactos del cambio climático en nuestras operaciones y nuestras comunidades y trabajamos para abordarlos. Llevamos a cabo nuestro trabajo respetando las zonas legalmente designadas y no exploramos ni operamos en áreas de patrimonio mundial. En Glencore identificamos y evaluamos los impactos potenciales de nuestras actividades sobre nuestros recursos naturales compartidos y tomamos medidas para mitigarlos. Implementamos procesos y sistemas para seguir, gestionar e informar sobre nuestro desempeño ambiental. Tomamos medidas para reducir nuestra huella de carbono. Desarrollamos programas de administración y rehabilitación de tierras que apoyan el uso sostenible a largo plazo de las mismas. Estamos comprometidos con el diseño y la operación de instalaciones de almacenamiento de relaves seguras y estables. Además, nos comprometemos con las partes interesadas respecto de los riesgos ambientales, las oportunidades y nuestro desempeño para garantizar que operemos de manera responsable.